hola muy buenos días este una vez más aquí grabando un vídeo este ahora y hoy hoy en día tenemos que limpiar una secadora pero pues en la salida de aire de la secadora está en el roof así que pues estamos aquí en el roof ahorita le vamos a mostrar hasta dónde tenemos que llegar estamos aquí en el roof tenemos que subir para poder nosotros hacer este trabajo está un poquito alto allá está la copita miren eso es la copita que tenemos que trabajar para sacar toda la suciedad de hoy está un poquito empinado es un poco peligroso pero teniendo siempre las precauciones debidas pues vamos a realizar el trabajo vamos en el procedimiento de esta manera quedó los agujeros si pueden ver le puse un plástico no sale hay que usar una tenaza para sacarlos este pues así quedó es lo que es la limpieza gracias ahora ya limpiamos también todo aquí porque vamos a comenzar a empagar feliz día